Saludos, aprendemos porque nunca nos casemos, y si nos casamos que nunca nos engañan, y si nos engañan, que por lo menos nuestros hijos se parezcan a los mejores amigos. Si te sientes solo, llámame, espero por ti. Sí, está bien, perfecto. ¿Y qué dice el aviso? No hay horas de 40, ¿no, eh? ¿Y ahorita? ¿En este momento? Ya, 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 salgo entonces, papi. Te voy a llamar a Virgo, la emergencia, esto ya está en tu, en la casa. ¿Pero por qué le has dicho que yo estaba aburrida? Porque está creña, ¿no? No sé si está bien quedarme aquí. O sea, aquí me conoce mucha gente como trabajadora sexual. No quiero acercar el sistema en nombre de la emergencia. ¿Por qué será eso? ¿Qué tal? Ya ve, que uno no sabe con quién se mete. Justo, muerte de personas, dos casos de muerte. Dime el número, yo lo voy a contestar. A ver que me diga algo a mí. Dámelo a tu celeste. ¿Qué tal? No voy a llamar a mí. No, no. No, 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 no. No, 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 no.